Ignacio Olgado señala que las instalaciones deberían estar situadas en el centro documental José Luis Cano. En el proyecto inicial ya se contemplaba la existencia de dependencias en el edificio para este servicio y ha añadido que esta hemeroteca debería estar complementada con conexión a Internet y con una digitalización de documentos que propicie el acceso de forma libre y práctica. Entre los colectivos locales interesados en esta iniciativa se encuentra la Asociación Alcultura, la Asociación para la Defensa y Estudio del Patrimonio Histórico Natural Algecireño, La Trocha o la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño, Instituto de Estudios Campo Gibraltareños, entre otras. Olgado explica que desde Ciudadanos echan de menos un espacio habilitado como hemeroteca municipal que pueda servir para proyectos de investigación, tesis doctorales, trabajos científicos, al igual que otras ciudades como Málaga, Sevilla, Jerez o Cádiz, consideran que un municipio como Algeciras debe contar con un espacio de consultas que pueda ayudar a engrandecer nuestra historia. Por todo lo anterior, desde Ciudadanos se llevará al próximo pleno dos propuestas en este sentido. La primera, para instar al Ayuntamiento de Algeciras a habilitar una partida presupuestaria para iniciar la creación de una hemeroteca municipal en el Centro Documental José Luis Cano y la segunda, relativa a la creación de una mesa de trabajo donde participen los diferentes colectivos culturales de nuestra ciudad para asesorar en la creación del Fondo Histórico de la nueva hemeroteca.